Es momento de hablar del béisbol de las grandes ligas porque sí, a partir de la próxima semana arrancan los entrenamientos de primavera, el famoso Spring Training. Y es que después de que la asociación de jugadores y las grandes ligas llegaron a un acuerdo, finalmente sí habrá béisbol este 2021 como se tenía pactado de manera original. Un punto importante evidentemente es el tema de salud. Existe un manual de 108 páginas en el cual se tocan todos los protocolos a seguir a partir de la próxima semana para disminuir al mínimo las posibilidades que haya contagios entre los peloteros, los coaches o los managers. En este manual se tocan temas como que cada pelotero va a tener que portar un rastreador, el cual va a seguir todo lo que hacen durante ese día y si en algún momento dado se da un caso positivo, saber que otros peloteros están en riesgo. Así es que muy buena noticia el hecho de que regresa el béisbol de las grandes ligas y todo parece indicar que regresará sin ningún problema a partir de la próxima semana. Recuerda más información del béisbol de las grandes ligas la puede encontrar en séptimaentrada.com